Cuando me vaya, ya sabes qué hacer. ¿Cómo te llamas? Sheronda. Sheronda. Lindo nombre. Sheronda, adelante, come. Bueno, Sheronda, me dio gusto conocerte. Muy bien, iré a revisar la bolsa. Quédate aquí. Max, tú mismo lo dijiste. Ray quiere a Gordell. No le interesa el dinero. El dinero no lo va a condenar, las armas sí. ¿Lo estás racionalizando? Sí, es lo que debía hacer desde un principio, racionalizarlo. Puedo hacerlo, Max. Estoy segura. Pero no podría hacerlo sin ti. Todo en orden. Disculpa, preciosa. ¿Sabes qué hora es? Señora, yo no tengo reloj. No necesito__. No necesito. No necesito. No necesito. ¡Gracias! ¡Gracias! Podría ser. Si ella maneja bien a la policía, funcionaría. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué? Jackie Brown. No te estoy pidiendo que vayas a pasar la noche. Solo te pido que salgas un momento mientras trato este asunto. ¿Te vas a molestar? estar. Ahora se tardará 20 minutos en buscar su bolso, sus sandalias, sus gafos para el sol y salir de aquí. Jackie, Luis, Luis, Jackie. Y la chica que viste por allá atrás es Melanie, que está a punto de marcharse. Que te diviertas, preciosa. Ey, no te soles demasiado. ¿Te sirvo algo? No, quiero hablar contigo afuera, ahora. Pasa a mi oficina. ¿Qué pasa? No quiero más malditas sorpresas, ¿entiendes? Lo hacemos como yo digo, no se hace. ¿De qué estás hablando? ¿De qué rayos estoy hablando? Xeronda le entregó el dinero a alguien más. ¿Cómo sabes que lo hizo? Yo estuve ahí, yo lo vi. Tú no debías estar ahí. Lo vi y me quedé porque sabía que ibas a tratar de hacer algo así. Aguarda, aguarda, no pretendo engañarte. ¿Cómo rayos le llamas a eso entonces? Es mi maldito dinero, puedo hacer